chapa gente se comieron un arbolito a ver pese valias a ver a ver a ver a ver a ver ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos Brazers! ¡Suscríbete al canal! 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 La torre está bajo ataque Alistamos el meteoro La torre está caída Lismo Esto, 2.5, 2.2, ni cagando. ¿Llegará comentarios? ¿Ahorita sí? Ya acabó mi Dota, pues. ¿Cómo leerlos? Sé lo que estoy viendo en los comentarios y no me parece alguno como que muy bueno. Por eso no lo leo en voz alta. ¿A qué hora juega? No sé absolutamente nada. Si ustedes me dicen, yo les puedo decir si sí o si no.